Comunidad Becker, estamos en la segunda quedada realizada por nuestro amigo Cristóbal, vamos para el río Seguro. Estamos cerqueando las cañas, están un poco las doces. Nos dirigiremos a Ricotti. Comunidad Becker, aquí seguimos haciendo una marcha organizada por nuestro amigo Cristóbal. Vamos por el Archena. Esto es una técnica, ¿no? El burbillo y tú. Sí, pero poco. Cuidado con las zarzas. Paquito 206. Trabajaba hoy. Estaba cabreado. A lo mejor se ha ido a cazar por allí porque se ha cazado el lunes. No, eso ya, yo creo que empieza el lunes, me parece. Sí, sí, claro, pues aquí te... Creo que dijo que empezaba el lunes. Esa es la que está el ayuntamiento que nos limpia de esto. Ah, no sé, no sé. No la gusta darse a la una. No. Vale. Tu me quieres ver con eso. Ahí está el ayuntamiento que nos limpie de esto. Ahí van las vecinas dejándose normales, está un poco sufrido. Aquí hay un poco sufrido. La Paz Comunidad Biker, aquí seguimos la ruta, la marcha que ha organizado nuestro amigo Cristóbal y vamos por la Sierra de Ricotti. Y vamos por el Cajal, al inicio. A ver si grababa esta gente, subí. A ver si grababa esta gente. Bueno, subida es larga y hay que tomarse la con paciencia. Preciosa zona, la región de Murcia. Un día más feliz. Y tenemos desprendimiento. Qué bárbaro. Los de cabeza ya me han escapado. Tentaremos de la subida. Tentaremos de la subida. Tentaremos de la subida. No.